Ronaldo recuperó el ánimo tras la derrota en la Copa Mundial de Brasil. El futbolista aseguró en Tokio que está en forma y listo para luchar por los títulos con el Real Madrid. El delantero portugués estaba en Japón en una gira promocional de artículos para ponerse en forma. Ahí afirmó que parte de su trabajo es estar en buena forma. Ronaldo afirmó que da el 100%. Sabe que el Real Madrid siempre está en la mira, por lo que se enfoca en tener otra buena temporada. Cristiano fue el máximo artillero de la pasada Liga y de la Champions, además de conseguir su segundo Balón de Oro y la Bota de Oro, que premia al máximo anotador de los campeonatos de Europa.